RunMyProcess es una potente plataforma low-code diseñada para satisfacer las demandas únicas de diversos departamentos e industrias. Proporciona a las empresas la libertad de operar en cualquier momento y lugar, al tiempo que ofrece sistemas digitales integrales que conectan con personas, software, equipos y dispositivos. Su biblioteca de conectores preconstruidos permite la integración de más de 2,800 sistemas, ayudando a que los sistemas a medida se comuniquen entre sí y los datos fluyan sin problemas. Y con el intuitivo diseño de low-code e interfaz drag-and-drop, permiten a cualquier persona crear aplicaciones y programas de RunMyProcess, las empresas pueden crear flujos de trabajo personalizados que automatizan sus procesos y escalan con su negocio. Lo invitamos a sumergirse en el mundo de RunMyProcess. Simplifiquemos juntos lo complejo. Únete a nosotros en este proceso.